¿El rastra cuándo usted cada cuánto va a donde el peluquero? ¿Qué es peluquero? ¿Se baña? ¿Cuánto es que tiene el rastra? No, respetémonos, es un poco que el respeto le hace en la comunicación ¿Qué? Bueno, yo hoy regularmente que me hagan los derechos, que me tejan los derechos O sea, esas son las rastas, háblele a la gente para que entienda. Es verdad que las rastas no se bañen no se lavan? No, depende ¿De qué? si usted las lavas se lavan, si no las lavan no, básicamente depende usted las quita, las echa a la lavora de hecho yo creo que Camilo Siguente lo quiso quitase el pelo un tiempo, lo estas lavando y cuando menos piense apareció con un copete frondoso para mi los pelucaron como los pajaritos de los que se cambian de sexo cortados con la misma tijera básicamente Diego intentando bien yo me encontré una vez con Santiago Rodríguez en una peluquería mi hermano bien Santiago dice que les basaran un poquito los pelos del pecho leyeron que las guañas las vendían al frente ay es que uno puede ir a la peluquería eso no se ha hecho el bikini y preguntando que como el tratamiento de la raza usted se metió usted se sale que horror que horror pues yo voy a hacer silencio hola oye estaba contando que Santiago fue a la peluquería con usted o que si si leyeron que las guañas ahora las vendían al frente porque el tiene el pecho muy peluco yo me acuerdo que un día yo le dije a un socio mío a la peluquería parcerito mío que que quería de regalo me dijo que le llevará algo que nunca hubieran visto en una peluquería y usted que le llevó a Paloma Valencia no cantamos un poco si mejor cante suena duro feliz día del peluquero que celebren es mi anhelo que la pasen bien que tengan un día de pelos mi peluquero es gay y a mí en todo me respalda y yo siempre lo apoyaré nunca le daré la espalda porque me trasquila lo que sabe feliz día del peluquero y la última a mí me basta pa celebrarle a Silvia que tiene haya una rasta no, 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 no 6 de la tarde señor, respete por favor por favor